Hola, ¿cómo están mis amigos de Facebook? Espero que les estén gustando los videos que estamos haciendo. Espero que los encuentren prácticos y que sea información muy útil. Por favor, si no me sigues, hazlo ahora y comparte estos videos con tus seguidores. El tema de hoy, o el tema de este video realmente, es la infección de orina y un error que se comete muy frecuentemente, que puede ser negativo para el paciente. Es un error que lo pueden cometer los pacientes, es un error que lo pueden cometer también los doctores. Ya mismito les voy a decir cuál es ese error, pero antes de eso, quiero que hablemos un poco de los síntomas clásicos de una infección de orina para que ustedes puedan determinar si eso es lo que están experimentando o no. Hay varios síntomas. Usualmente la persona se va a quejar de quemazón o ardor al orinar. Es una persona que tiende a tener lo que se llama frecuencia y es que empieza a ir demasiadas veces a orinar. Es una persona que también puede sentir ese deseo muy fuerte de orinar, pero cuando trata de orinar como que no sale. Eso en inglés se conoce como hesitancy. Puede ser que tengas sangre en la orina, puede ser que la persona tenga fiebre y ya cuando esa infección se complica, que sube del tracto urinario a, digamos, a los riñones, puede ser que también se presente con dolor de espalda. Ok, pero ¿cuál realmente es ese error que se comete con frecuencia que yo les estaba diciendo? Pues fíjense bien, el error es que mucha gente cuando tiene estos síntomas, porque ya conocen cuáles son los síntomas, hay dos cosas que tienden a ser. Una es básicamente si tienen algún antibiótico en la casa que les sobró de una vez anterior o les sobró de otro tipo de infección, empiezan a tomarse ese antibiótico. Eso realmente no es ideal y te voy a explicar por qué. Lo otro que pueden hacer es llamar a un médico y el médico le dice, ah no, pues déjame recetarte un antibiótico. Usualmente, yo te diría 9.5 de cada 10 infecciones urinarias, van a ser por bacterias. Entonces, no es que esté mal el hecho de que hay una necesidad de un antibiótico porque lo hay, pero el problema es el timing, cuando se están tomando el antibiótico, antes o después de ciertas pruebas que hay que hacer. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene una infección urinaria, puede ser una bacteria completamente distinta a la bacteria que le causó una infección urinaria hace un año, hace dos años. ¿Qué sucede? Que también esas bacterias pueden ser sensitivas o resistentes a ciertos antibióticos. Si usted se toma un antibiótico para una infección urinaria y esa bacteria es resistente a ese antibiótico, no vas a tener ningún tipo de alivio. ¿Por qué? Porque la bacteria no se está muriendo con ese antibiótico. Entonces, lo ideal cuando alguien tiene una infección de orina es este proceso. Número uno, queremos hacerle un análisis de orina a la persona para nosotros poder constatar de que existe una infección urinaria. También, cuando se hace esa muestra de orina, se envía para un cultivo que nos dice cuál es la bacteria y nos dice también los antibióticos a los cuales esa bacteria es sensitiva. ¿Por qué eso es importante? Porque ya nosotros podemos determinar qué antibiótico es el que va a funcionar. Usualmente, el problema es que el cultivo tarda un poco en el laboratorio y no tenemos los resultados tan rápidos como el resultado del análisis de orina. Usualmente, lo que yo hago es, una vez ya tengo la muestra de orina, los pongo en un antibiótico que yo creo que puede funcionar, pero cuando recibo, digamos en dos días usualmente, el cultivo de orina, que veo la bacteria, me aseguro que el antibiótico que ya yo le di es esa bacteria sensitivo a ese antibiótico. O sea, que el antibiótico va a funcionar. Porque si yo veo que es resistente, tengo que cambiar el antibiótico. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Hay un proceso, hay un proceso médico como en muchas otras condiciones. Infección de orina porque tienes los síntomas, trata de ir al médico lo antes posible, hacerte el urinálisis, hacerte el cultivo de orina, para que entonces puedan tomar una decisión adecuada con el antibiótico y no te tomes un antibiótico que no te va a funcionar.